Puede que el nuevo proyecto de gas natural licuado ante la costa occidental de África solo esté completo en un 80%, pero la perspectiva de un nuevo proveedor de energía ya ha motivado visitas de los líderes de Polonia y Alemania. Se espera que en un principio el campo cerca de las costas de Senegal y Mauritania contenga unos 425 mil millones de metros cúbicos de gas, cinco veces más que todo lo que utilizó en 2019 Alemania, un país muy dependiente del gas, pero la producción no comenzaría hasta principios del año que viene. Eso no ayudará a resolver la crisis energética provocada en Europa por la guerra de Rusia en Ucrania. Aún así, Gordon Birrell, ejecutivo de BP, coimpulsora del proyecto, dijo que la obra no podría ser más oportuna, ya que Europa intenta reducir su dependencia del gas natural ruso para fábricas, centrales eléctricas y calefacciones domésticas. Nigeria tiene las reservas de gas natural más grandes de África, indicó Horatios Ewa, vocero del ministro de Petróleo, aunque supone apenas el 14% de las importaciones de la Unión Europea de Gas Natural Licuado o GNL, que llega en barco. Los proyectos de infraestructura enfrentan riesgo como el robo de energía y altos costes. Otros países prometedores como Mozambique han descubierto grandes reservas de gas, pero han visto los proyectos de morado por violencia de milicianos islámicos. Europa ha buscado proveedores alternativos conforme Moscú iba reduciendo el flujo del gas natural a los miembros de la Unión Europea, lo que disparó los precios de la energía y aumentó las expectativas de recesión. El bloque de 27 países, que esta semana celebra una reunión de ministros de energía para abordar un límite al precio del gas, se prepara para un posible corte total del gas ruso, aunque ha conseguido llenar sus reservas al 90%. Los líderes europeos han acudido a países como Noruega, Catar, Azerbaiyán y especialmente el norte de África, donde Argelia tiene un gasoducto a Italia y otro a España. Italia firmó un contrato de gas de 4 mil millones de dólares con Argelia en julio, un mes después de que Egipto acordara con la Unión Europea e Israel aumentar sus ventas de GNL. Angola también ha alcanzado un acuerdo de gas con Italia. Líderes africanos como el presidente de Senegal, Maki Sal, quieren que su país se beneficie de estas iniciativas, aunque reciben presiones para no apostar por los combustibles fósiles. Tampoco quieren exportarlo todo, ya que se estima que 600 millones de africanos no tienen acceso a la electricidad. Egipto, un país que necesita efectivo, también quiere exportar más gas natural a Europa e incluso ha regulado el aire acondicionado en centros comerciales y la iluminación de las calles para ahorrar energía y venderla en su lugar.